La reproducción en el ser humano es un tema que ha preocupado desde tiempos inmemoriales nuestras sociedades. El control de la natalidad por motivos de subsistencia se convirtió en un tema muy importante en algunos imperios como el romano y el egipcio. Desde un elemento químico como es el mercurio o azogue, hasta la introducción de una bola de lana en la vagina. Hoy les presento los métodos anticonceptivos más curiosos y cuestionables de la antigüedad. Quiero explicar que de alguna forma u otra estos métodos en su debido tiempo fueron modelos aplicados y recomendados por los científicos de esos tiempos. Por ninguna razón o circunstancias trates de practicar alguno de ellos. Número 1. Mezcla de aceite rancio de oliva, miel y bálsamo o resina de cedro. Utilizado en el antiguo imperio romano este método anticonceptivo, que consistía en la introducción de esta materia en el útero de la mujer con el objetivo de que éste pudiera repeler y dañar el líquido seminal masculino impidiendo la fecundación del ovario. Las probabilidades de su eficacia eran bastante altas ya que estos elementos de alguna forma u otra malograban la calidad del semen. En la actualidad en algunas comunidades, algunas jóvenes por la falta de conocimiento en la educación sexual y reproductiva utilizan materiales como los jabones, bebidas alimentarias y productos de belleza. Esto de alguna forma dañan su sensibilidad femenina generándoles daños irreversibles. Número 2. Excrementos de cocodrilo. Es el primer método anticonceptivo del cual se tenga conocimiento, éste se utilizó en el antiguo imperio egipcio. Las mujeres con el fin de cerrar el útero se aplicaban una fina capa de excrementos de cocodrilo del río Nilo, en el cuello del útero. Éste actuaba como barrera impidiendo la fecundación. Las probabilidades de su eficacia eran bastante altas, pero con el peligro de sufrir una severa infección ya que algunas bacterias en los excrementos de estos animales también se introducían en el órgano reproductor femenino. Número 3. El hierro. En la antigua Grecia también fue muy importante el control de la natalidad, se promovía una costumbre bastante cuestionable, la cual consistía en que las mujeres recogieran el agua que desechaban los herreros para enfriar el hierro candente y que se la bebieran luego de practicar sexo. Este método anticonceptivo de alguna forma u otra era eficaz con consecuencias muy dañinas para la salud de las mujeres, muchas sufrían de úlceras gástricas que las conllevaban a la muerte. Número 4. Mercurio o azogue. La cultura milenaria china, hace miles de años atrás emplearon uno de los métodos más eficaces de la historia. Las mujeres utilizaban el mercurio para el control de natalidad, después del sexo. Las mujeres debían beber el mercurio y la boila, esto impedía los embarazos. La ingestión de estos elementos químicos causaban muchos efectos adversos como la esterilidad, daño cerebral y fallas renales. Número 5. Leche del opio. Las mujeres de la antigua Sumatra utilizaban la leche del opio, sustancias de la cual se producen drogas como la morfina o derribados como la heroína, para crear una especie de barrera en el útero. Se empleaba una bola pegajosa de opio y se introducía al final de la vagina, intentando taponar la entrada del útero. Esta práctica generaba efectos negativos ya que de alguna forma u otra era una materia extraña la que se introducía en el cuerpo humano. Número 6. Coitos interruptus. En el antiguo Islam, utilizaban como método anticonceptivo más habitual, el coitos interruptus o marcha atrás como se le conoce en la actualidad. Los hombres antes de tener la plenitud en el acto, se detenían por un momento y alcanzaban este momento fuera del órgano reproductor femenino. Número 7. La abstinencia. En la Edad Media, en muchas ocasiones se empleaba la abstinencia era uno de los más populares, aunque seguramente menos utilizado. Las parejas controlaban los tiempos en que tenían relaciones íntimas, lo hacían entre tiempos bastantes prolongados. Número 8. El cinturón de castidad. Mediante este método se pretendía mantener las jóvenes vírgenes hasta el momento de su matrimonio. Este método empleado para este fin también controlaba los embarazos prematuros que se dan hoy en nuestra sociedad. El cinturón de castidad era más utilizado en las clases altas por motivos burocráticos y sociales. Número 9. La funda de lienzo. Se conoce como la más antigua ilustración que se conoce del condón, data de hace más de 3.000 años y se encontró en Egipto. Los egipcios alrededor del año 1000 antes de Cristo, los egipcios usaban en el pene una funda de lienzo para protegerse de las enfermedades. Al mismo tiempo servía como medio para prevenir los embarazos no deseados. Número 10. Los condones y la actualidad. En el siglo XVIII encontramos algunas alusiones literarias al condón, siendo las más notorias las encontradas en las memorias del apenturero italiano Casanova y en el diario de James Boswell, donde se refieren al condón como la armadura o el implemento de seguridad para protegerse de las enfermedades venerias. En ese siglo los condones se hacían del intestino ciego de la oreja, se cortaban, se maceraban en una solución salina, se colocaban al vapor, se soplaban, se secaban bien y se empacaban. Su fabricación era dispendiosa, se hacía por encargo, era costosa y por lo tanto solo al alcance de las personas adineradas, que tenían la mala costumbre de lavarlos y seguirlos usando. La producción masiva de condones de látex no comenzó en forma hasta la década de 1930. En 1935 la producción diaria de condones en los Estados Unidos fue de millón y medio. La tecnología para su fabricación continuó mejorando. La fabricación del látex se simplificó, la producción de condones se automatizó y el producto se hizo más barato, elástico, delgado y seguro. Estos 10 métodos antiguos de reproducción quería mostrarte, recuerda a mala vida, cuida de ella todos somos parte de este planeta.